Dos venezolanos y un ecuatoriano fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en el centro de Guayaquil. Los aprendidos están acusados de robar a clientes de la banca mediante el sistema denominado tarjetazo. Veamos. Estos tres individuos rondaban el casco bancario de Guayaquil. Esperaban que sus víctimas acudieran a un cajero automático y a la hora que intentaban sacar dinero se registraba un inconveniente. Es allí cuando actuaban. Al momento en que el usuario de una determinada entidad bancaria se acerca al respectivo cajero, es distraída por una tercera persona, la cual cambia la tarjeta de débito, en este caso del cajero, y le proporciona una tarjeta que es inválida. Posterior de unas horas o minutos, cuando la persona o el usuario se puede dar cuenta que ha sido víctima del robo. Delincuentes que trabajaban bajo la modalidad de tarjeteros. En su poder se encontró 24 tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, 2 mil dólares en efectivo, 3 teléfonos celulares y un vehículo en el cual se movilizaban. Dos de los detenidos son extranjeros. De los tres ciudadanos, dos de ellos son de nacionalidad venezolana, los cuales se van a comunicar o se va a hacer conocer al consulado pertinente, de igual manera uno de ciudadanía ecuatoriana. Los agentes de la Subdirección de Delitos contra la Propiedad piden a las personas que se han visto afectadas por estos individuos poner la respectiva denuncia. Las evidencias y los detenidos fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¡Gracias! ¡Gracias!